...aún relaciones públicas de esa discoteca de Heaven e iría un transeúnte. La policía ha conseguido detenerlo. Hasta el momento no se descarta un ajuste de cuentas, pero tampoco una simple discusión que terminó así, en un baño de sangre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Del caos por la nieve del pasado viernes y del sábado, al caos por la huelga encubierta de los pilotos de Iberia, que parece que no va a acabar nunca. Y desde entonces que nos tienen dando vueltas, que nos van a mandar a un hotel, que nos mandan abajo. Es una impotencia terrible lo que pasa allí. Nos trastorni y nos rompe a todos por completo nuestro día, nuestro trabajo, nuestra rutina y nuestras intenciones de viajar. 500 pasajeros han pasado esta noche en Madrid porque los pilotos no querían volar, con el argumento de que eran vuelos transoceánicos y que por tanto duraban más tiempo del legal. Muchos viajeros han dormido en el frío suelo del aeropuerto, mientras que en el exterior la temperatura era de 8 grados bajo cero. Finalmente, no hay caso Ibarreche y Pachi López. La justicia ha archivado la causa al no encontrar acusación legítima para celebrar ese juicio por las conversaciones de los dos políticos en 2006 con la ilegalizada Batasuna. Ya se advierte que no deben venir ninguno de los testigos, no se practica pruebas, no hay pruebas, el juicio no se celebra. En este momento finaliza el juicio. Y así lo explicaba el juez que, por cierto, ha emitido un voto particular a favor de que sí se celebrara el juicio. Las caras y los gestos serán hoy mucho más relajados después de esta lógica decisión judicial, aunque el foro de Ermoa va a recurrir ante el Supremo. Casa por casa el ejército israelí busca a los terroristas de Hamas para matarlos y los bombardeos mientras se intensifican. A pesar de todo, Israel no reconoce haber iniciado la tercera fase de su ofensiva. Pero dice que a los inocentes no los matan. Aquí nos enseñan cómo en cuanto los ven evitan hacer blanco. Solo atacan, dicen a los malos, a los terroristas de Hamas. Sobre ellos sí tiran las bombas. Es lo que pretenden demostrar con estos vídeos. Claro que las imágenes que no muestran son las que explican los más de 900 muertos. Y es curioso porque mientras este fin de semana Medio Mundo salía a la calle para protestar contra los asesinatos masivos de Israel, en Tel Aviv, los políticos responsables de esta matanza tenían mejor cara que nunca. Las encuestas dicen que el 94% de los israelíes apoyan esta matanza. Y en deportes Barcelona y Real Madrid no fallan en la liga BBVA, pero hoy la gran expectación está en la Fórmula 1. Vivimos uno de los momentos más esperados del mundo del deporte y solo nosotros tenemos todas las imágenes. Son las primeras imágenes de un mito, Elena, tan deseado como temido. El nuevo Ferrari, el F60, el monoplaza con el que de Masa y Raikkonen lucharán contra el Renault de Fernando Alonso. Lo están viendo aquí a mi espalda, el coche ese F60 en las instalaciones de Maranelo. La sexta presenciada del momento más esperado. Ahí lo tienen los dos pilotos destapando su nuevo coche. Un monoplaza con muchas novedades que van desde la aerodinámica hasta el volante. Enseguida les damos todos los detalles. Otro duelo que no cesa. Barça y Real Madrid ambos ganaron en liga con una gran actuación de sus estrellas. Messi resolvió a lo grande y remontó el encuentro para los culés. Y Robben abrió la lata para el Real Madrid. En unos minutos vemos todos los goles. Y también vamos a hablarles de otro partido de fútbol. Pero uno de los equipos, les decimos, está formado y apoyado por los ultras del Barça. Con lo cual este encuentro no podía terminar bien. Era el ultra Badabin contra el Rosario Central de Cataluña. Un equipo formado por inmigrantes de siete países. Primero fueron los insultos racistas, los escupitajos y al final el lanzamiento de objetos. Después fueron las agresiones físicas que acabaron con siete jugadores y con tres directivos en el hospital. Cada día encontramos un negocio que no le va nada mal, incluso se beneficia con la crisis. En esta semana que suben las cajetillas de tabaco, nos encontramos con que el tabaco de liar ha aumentado sus ventas en un 40%. El tabaco de liar, pues a mí me dura una semana, un paquete de tabaco de liar. En cambio, un paquete de tabaco normal me lo fumo en un día. Es más sano, no tiene tantos aditivos y bla, 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 bla. Cuando tengo tiempo, uno de estos, y si no tengo tiempo, pues me fumo un piti normal y ya está. Y todos estos argumentos suponen el regreso a las imágenes del pasado, con los fumadores liando tabaco y los cigarrillos artesanalos en los labios. Hace décadas solo había picadura selecta y tabaco de pipa. Ahora hay de todas las clases y de todos los gustos. Bueno, hay quien piensa que es una pena porque aspiraban a cuatro premios, pero haberse llevado uno, pues como que no está nada mal. Globo de oro, la mejor comedia del año. La película que Woody Allen rodó en Barcelona ha encandilado a Estados Unidos, aunque Penélope y Bardem se han quedado sin premio. Después de que el año pasado la huelga de guionistas nos dejara sin alfombra, roja, este año las estrellas han vuelto a lucir. Luego lo vemos.